La investigación en esta ocasión se realizó desde el kilómetro 31 en el desierto de los leones en la ciudad de México para llevar hasta ustedes una de las leyendas más populares de este país. Se dice que en esta carretera hay un niño que se aparece haciendo que los automovilistas se descontrolen provocando infinidad de accidentes haciendo que muchas personas pierdan la vida en ese lugar. Energías fuertes, lamentos son lo que se representan en esta ocasión en esta angosta carretera que por la noche está muy desolada y sin iluminación alguna. Esta leyenda es muy popular, hasta un par de películas se basaron en ella. Te dejo en el kilómetro 31. Buenas noches amigos, soy Paco Santín, acompañado en esta noche del maestro Virasi Torres Vargas. Hoy nos encontramos en el desierto de los leones, en el famoso kilómetro 31, donde todos sabemos que se grabó una película. Si te acuerdas que también han sacado dos versiones de esa película de kilómetro 31, estamos acá en el Estado de México, donde todos sabemos que se aparecen cosas, se aparecen unos niños, se dice de fenómenos elementales como tipo gnomos, estamos hablando de duendes, de estos, ¿cómo se llaman? Los otros ya muy cabrones, los mentados, estos chacales, se oye música. Vamos a tratar de no incomodar a las personas que se encuentran aquí, mucha gente viene aquí, pues pasar un rato agradable. Está la carretera muy sola, bastante sola. Ahorita pues les vamos a informar que, para que no se alarmen, no se saquen de onda, pues que estamos haciendo una investigación de los fenómenos paranormales. ¿Está abierta la camioneta? Si quieres, para que no se vayan a incomodar, vamos a... Pero no hay nadie. Pero no hay nadie. ¿Sí están? ¿Pero es pareja? Hay que decirles que no pasa nada. Bueno, ya vieron que andamos en esta parte. Sí, porque ahorita como están las cosas, como está la situación, es una carretera bastante sola, muy muy sola. Ustedes pueden ver pues que ya casi no pasan carros. Exactamente nos encontramos en lo que es el kilómetro 31, en el Estado de México. Esta carretera va al desierto de los leones. Y pues, la investigación de esta noche la quisimos hacer acá, porque mucha gente me comentó en WhatsApp, pues que en esta parte de esta carretera, que también fue muy famosa en las películas que hemos visto en cine del kilómetro 31, pues, están hechas basadas en hechos reales. Todos sabemos que, pues, esas películas, de las manifestaciones que se hacen, de las presencias que se hacen, de los fenómenos que ahí se presentan, todo fue hecho en, basado en los sucesos reales. Se dice de un niño que, pues, se aparece a altas horas de la noche, son exactamente las 12 con 25 minutos, y eso es lo que ocasiona que los carros que pasan por carretera sufran un accidente. Y, pues, nosotros, precisamente, venimos a captar algún tipo de psicofonía, algún tipo de lamento, ya que, pues, muchas personas, muchas personas nos comentaron que sí, que se oyen lamentos, que se oyen gritos, que se oyen alaridos, como si alguien se acabara de accidentar, como si alguien se acabara de... ¡Ay, cabrón! ¿Qué es eso de eso? ¡Ay, es un...! ¿Qué pedo? ¡Es un perro! ¡Es un perro! ¿Pero un perro? ¿Va solo? ¿Solo? Es lo que se me hace raro, ¿eh? ¿Por qué? Pásalo, pásalo. Mira, vean, va un perro. ¿Va solo? Un perrito solo. Se me hace extraño que para acá, para acá no hay casas, está totalmente deshabitado. Allá a lo lejos se ve una ranchería, está muy lejos. Nosotros, llegamos precisamente a, pues, a que las personas nos dieran un reconocimiento del lugar, que nos reconocieran, que, pues, veníamos a grabar aquí lo que es el kilómetro 31. Y sí, son las mismas personas que nos dijeron, que nos comentaron, que, precisamente, sí, se escuchan lamentos, se escuchan alaridos. Y, pues, lo que más, lo más que ocasiona los accidentes es el niño, que dicen que se aparece ya a las 12, a la 1 de la mañana, que es lo que ocasiona que los carros frenen en su totalidad y sufran un lamentable accidente. Se siente muy cabrón. En verdad se siente muy, muy cabrón. Se siente una vibra muy extraña, se siente muy pesado. Aquí andamos el profesor y yo. Aquí andamos. Vean, la carretera totalmente sola. Se me hace extraño que pasen en motocicleta a estas horas. Vean, va a pasar una moto. Sí la vieron pasar. Voy a hacer una toma de lo que es la carretera. Vean. Eso es rumbo al desierto de los leones. La carretera está bastante sola. Y para esta otra parte, pues, vienen los autos del Estado de México. Aquí está, pues, vean los árboles. Mira, Lolo, se ve que vienen a pasar un buen rato, agradable, mira. Los árboles, en cierta forma, es parte de lo que son los elementales. En este tipo de árboles, pues, habitan lo que son los gnomos, los elfos, duendes. Y, aunque ustedes no lo crean, pues, sí se sienten presencias bastante extrañas. De por sí se siente ya muy raro estar a estas horas en una carretera que totalmente no conocíamos, nos desconocíamos en su totalidad, este, tratando de escuchar algún tipo de fenómeno paranormal. Oye, cabrón. Lo que se escucha a lo lejos son perros. Eso sí, todos sabemos que los perros, pues, así como los gatos, como los búhos, son animales, pues, que ellos perciben las energías cuando andan cerca. Ellos luego perciben cuando una energía se puede manifestar porque ellos ven lo que el ojo humano no puede ver de cierta manera a lo lejos. Asimismo, su olfato y su sentido auditivo. Y, pues, en cierta manera ellos alertan. Oigan, escúchenlo. Alertan, pues, de alguna situación que se pueda presentar refiriéndonos, claro, a fenómenos o energías extranormales. Sí, se siente muy, muy cabrón. Vamos para este lado porque... Exactamente estamos en el kilómetro 31. El letrero está a unos 250 metros hacia lo que es, viniendo del Estado de México. Ahí dice kilómetro 31. Y en la carretera hay bastantes patinones pintados. El balizamiento ya se ve bastante desgastado. Hay sangre seca. En los mismos accidentados que, pues, desgraciadamente, en ese kilómetro es donde se presentan los fenómenos. Esta noche, sí, se ve muy tranquilo. Y vaya que ya es tarde. Ya ustedes pueden ver, pues, ya pasan de las 12. Son exactamente las 12 con 47 minutos. 12.47. Pero vamos a tratar de escuchar algo. Yo quiero aclararles, amigos, pues, a mis suscriptores y a mis amigos, que las investigaciones de los fenómenos paranormales, pues, son investigaciones. Precisamente, uno anda investigando, anda viendo, tratando. Tratando de captar algún tipo de fenómeno. Porque en investigaciones anteriores que ya he hecho en algún cementerio o en algún otro lugar, mucha gente dice, no se vio nada, no se escuchó nada. Y, pues, no precisamente quiere decir que, pues, grabando una investigación que diga la llorona o posibles lamentos de la llorona, se va a ver la llorona o que se vayan a ver en un panteón que salen los muertos de las tumbas. No, claro que no. Quiero enfatizar eso. O sea, son investigaciones extranormales. O sea, ando tras los fenómenos, tratando de captar, tratando de capturar algún tipo de psicofonía. Ese es mi trabajo. De eso se trata mi canal Escalofríos PS. ¿Dónde? ¿Vamos para allá? Sí. Vamos. ¡Ay, joder! ¿Se escuchaste? Sí, 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 sí. Se escuchó como si un aleteo muy, 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 muy palpable en uno de los árboles. Sí, se escuchó. Sí, ¿verdad? ¿Mande? Sí, vamos. Vamos para este lado. Lo que se nos hace extraño, bueno, al menos a mi persona, es que gente a estas horas pase en motocicleta. O sea, vean. Y vaya que no hay un pueblo cerca. No sé si vivan para acá o si tengan algún tipo de terreno para acá, no sé. Pero las personas que, con las que convivimos, con las que platicamos, hace rato nos dijeron que para acá es una boca de lobo. O sea, no hay absolutamente nada. Vean. Estamos en plena carretera. Y es más difícil andar en una carretera donde no conoces, donde no sabes que te puedas esperar, que te puedas salir. Es decir, los ruidos de los animales nocturnos, bastante, bastante palpables. Se escuchan, vean. Es bastante difícil meterse en una de estas partes. Cabrón. Sí, ¿vieron? Me movieron la planta. Sí, se escucha, ¿eh? Si escuchas que nos hablan. Como si nos dijeran. Yo desde que venimos desde allá. Vean, amigos. Simplemente vean la carretera. Los perros. Yo ya no ocupo ni de decirles que se escuchan los perros. Ellos solitos se invitan a las investigaciones. ¿Crees que sea conveniente? Sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, pues vamos. Lo que queremos, amigos, es tratar de llevarles algún tipo de fenómeno. Pues que ustedes vean que mi canal, semana a semana, pues anda tras los fenómenos para que ustedes puedan verlos, para que ustedes puedan escucharlos. escuchar lamentos, escuchar gritos. Simplemente andamos en el kilómetro 31. Muchísima gente no sabe que esta carretera, pues, en realidad, sí existe el kilómetro 31. Por eso están hechas las dos películas que se exhibieron ya en cartelera en varios cines de la República Mexicana. Porque sí existen los fenómenos en esta carretera que va al desierto de Los Leones, acá para el Estado de México. Esto ya está... ¡Uy! Oye eso. Sí. ¿Sí escuchas? Sí. Se escuchó dos veces. Nuevamente. Dos veces. Lamentos. Lamentos. Lamentos, exacto. Y es lo que la gente nos dice, pues, que se escuchan lamentos, se escucha gente que pide ayuda, se escuchan rechinidos de carros. Y, pues, simplemente quedaron los ecos de todas esas personas que perdieron la vida, ¿no?, en el kilómetro 31. Está muy cabrón, ¿eh?, bastante, bastante cabrón. ¿Mande? Vamos por ahí. ¿Crees que sea...? Sí. Vamos. Pero se ve medio... Medio cabrón, ¿no? Medio cabrón, ¿no crees? O sea... ¡Ay, güey! A lo que yo le saco es que nos vaya a salir, por ejemplo, no sé, una pinche... No, gente. Una víbora o algún alacrán o un animal, ¿no? Que no. A ver. Vean. Aquí hay hasta... Hasta restos de carro. A ver. Si tú crees que... Que sea conveniente bajar, bajamos. ¿Vale? Tú dime, ¿eh? ¿Cómo? Vean. Televisión. Televisiones viejas. Árboles muy tétricos Muy, muy tétricos No sé si escuchen ese perro Que está ladrando Mínimo, mínimo Está a unos 300, 400 metros de aquí Entonces no creo que nos esté Ladrando a nosotros Porque en realidad Pues no nos alcanza a distinguir Él más bien está ladrando a las energías Que se encuentran atoradas en esta parte Que no han podido trascender a la luz Allá hay unos faros tirados Oigan, oigan, oigan Se escucharon pasos Escuché pasos Para este lado escuché pasos Sí Como si alguien estuviera atrás de los matorrales Buenas noches Te lo juro que escuché pasos Cabrón Dime Bájala silueta Bájala 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 Quédese ahí en frente ¿Dónde? Otra vez A ver Estamos tratando de captar algún tipo de Te lo juro que vi una imagen Una silueta parada Que nos está observando Ay cabrón Neta Ah, Simón, ya la vi Esta Esta que está aquí Esta Pero Ay, uy Vean amigos Vean, miren Chequen No, no hay aire Tú mismo virás y mira Estás viendo que no hay aire Y ven Ve cómo se mueve esta planta Pero por qué nomás se mueve esa Ay, güey Ve Y lo demás, ¿no? Capta esas imágenes El árbol Ay, uy, uy Fui Ya está en este lado, ¿no? ¿Se escuchaste? ¿Se escuchaste? Se oyó Se oyó bien clarito Que dijeron Ay No mames Ir a ver la piel Cómo la traigo Cabrón Pero ve Esto, ¿por qué se mueve? No está haciendo aire, amigos Está bien sofocado Acá en el Estado de México Se supone que ha llovido Que ha llovido Creo que llovió en la tarde Está húmedo Por eso se siente sofocado No está haciendo aire En el camino Sí nos agarraron Dos o tres tormentas Pero Nada más En el árbol Ve la figura Ve la figura, mira En el árbol En el tronco En el tronco ¿Ya la viste? Mira Cómo le podremos hacer Para que las personas Lo puedan distinguir Es una cara Dos Los dos ojos La nariz La boca El cuello Vean Vela Vean ustedes, amigos Yo voy a hacer Simplemente la toma Del ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No voy Pasos ¿Ya? Pasos Vean, escuchen Escuchan pasos Se escucharon Antes de sacate Y esto está Solo, amigos Ay, hijo de su puta madre Uy, perdón Mira Pensé que estaba Un cabrón parado Es una hierba No, adelante 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 está la silueta A ver, vamos para allá Nos están viendo Vamos para allá Uy Se escucharon cristales ¿Oíste? Se escucharon cristales Cabrón Te lo juro, Paco Que cuando íbamos Caminándose allá Sí Estaba un cabrón parado Alguien nos estaba viendo No reflejes No reflejes nada Ajá Y observa Sí A ver, a ver, a ver Uy, 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 uy Uy No mames Cabrón Ay, cabrón ¿Qué pasó? Aventaron la rama Me aventaron la rama A la espalda Ah Sí No mames ¿No oíste? Sí, sí, sí Escuché Por eso volteé ¿Hicieron esto? Sí Sí, sí, sí Escuché Claro que escuché Y ahorita Ahorita que volteé para acá Te lo juro que vi Como si estuviera alguien Sentado atrás de un árbol Así como agazapado Ay, cabrón Así como si estuviera Me asusté Ese fui yo Con la pinche rama Como si estuviera alguien Sentado atrás de un árbol Pero así como agazapado Así como esperándonos A que A que llegáramos, cabrón Vean La carretera se quedó Ahora sí Sola 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 Qué pedo, cabrón Se lleva Ay, yo vi Vi algo, vi algo, vi algo Vi algo Vi algo, vi algo Vean, vean Se vio una luz, cabrón En lo que volteé así rápido Se vio una luz, güey Como si haya sido Una Una luz de fuego, cabrón Nomás que no alcancé A captarla con el celular La vi yo Yo sí la vi Pero alcancé rápido Volteé al celular Y ya no la alcancé A captar, cabrón Son Fenómenos Que no sé O sea, pueden ser Brujas Lo bueno que venimos Protegidos No mames No alcancé O sea Cuando estaba viendo Lo de la Silueta En En Volteé así Vi la Rápido Pero fue rápido Cuestión de Segundos Tres segundos Cuatro segundos No mames Estos Estos Lugares Amigos Pues De por sí Son Tétricos Solos Vean Esto Se quedó ya Totalmente Solo Estamos En el kilómetro Treinta y uno De las famosas Películas Del kilómetro Treinta y uno Que Se encuentran Acá En el Estado De México Que van Hacia Lo que es El desierto De los Leones Vean La carretera Ya está Totalmente Sola Muy Muy Sola La lámpara Pues No alcanzó A dar Mucha luz Hacia allá Pero ya Está Muy Muy Sola Vean Hacia allá Está muy Muy cabrón Vean ustedes Voltean la lámpara Voltean la lámpara Para allá Mira Es todo lo que puede Es todo lo que puede dar Es que ya se ve totalmente oscuro Vean Vean ustedes Traigo A ver Dejen ver si puedo prender la La lámpara A ver Acabo de prender la lámpara del celular Pero Vean ustedes Este Ya se ven Ya se ven totalmente Los árboles Miren Vean que están quietos Quietos amigos No hay aire Nada Y sin embargo Al maestro Pues le movieron La rama allá Y uno de los árboles Pues Hacía un movimiento Bastante raro Muy solo Bastante solo Y les recuerdo Pues que nosotros Venimos haciendo Investigaciones ya Tres Cuatro Investigaciones Al maestro Virazzi Torres Vargas Y yo Para el canal Escalofríos PS Para que ustedes puedan Este Lograr Captar Algún tipo de fenómeno Ya se escuchó algo ¿Quieres que echemos Otro vistazo? Yo escuché algo Es lo que yo vengo oyendo Desde hace rato Te lo juro que vengo oyendo Y mira Lo chistoso es que Nomás Nos salimos de allá Y el aire se calmó O sea No estaba haciendo aire pues Pero Empezó a hacer un aire Un viento medio raro De aquel lado Que hizo O sea Movimientos extraños En los árboles Pero están Están quietos Totalmente quietos Totalmente quietos Está esto Y la rama Que te aventaron Yo vi Yo vi cuando te la Te la aventaron Te la empujaron Te la empujaron Sí Y la luz La luz que vi O sea Ay cabrón Qué pedo ¿Alguien a esas horas Caminando? Sí vamos Sí vamos Vamos para acá Amigos Les invito Que se suscriban Al canal Escalofríos PS Es muy fácil Métense en YouTube Escalofríos PS Y ahí van a encontrar Pues muchísimas Investigaciones De su servidor En cementerios En haciendas En distintos lugares Que ya he ido Y este Y esta que estamos haciendo Ya fuera De lo que es La ciudad De Guadalajara La ciudad de Cotlán Y en el estado de Jalisco Ya estamos acá En el estado de México En el desierto En rumbo Al desierto De los leones En el kilómetro 31 Aquí más o menos A unos 200 metros 250 metros Se encuentra Precisamente A la curva Del kilómetro 31 Que es donde suceden Los accidentes No más que Mucha gente Nos dice Que los fenómenos Se presentan En esta zona Boscosa Lo que son Los árboles Después Que es donde Se refugian Todos los Los gnomos Los Duendes Todos los fenómenos Elementales Les recuerdo Que también hay Fenómenos Que viven Debajo de la tierra Pero si se escuchó Muy cabrón Los Los Lamentos Que Que se escucharon Allá En la parte De abajo Que estamos En la parte De abajo Vean Una cruz Y aquí está Una cruz Si le alcanzas A distinguir ¿No? Si Mucha gente Viene a ser rituales Aquí Esta parte Muchísima gente Viene a ser rituales Nosotros Nosotros Íbamos a poner Una veladora En esta parte No traemos La veladora Hoy No venía Preparado Para Para poner Una veladora En realidad No pensábamos No pensábamos Que estaba Tan Pues tan fuerte Y pues Si haya estado Bien Que les hayamos Dejado un poco De luz A todas Las personas Todos los seres Que se encuentran Atrapados En esta Parte En este lugar Que por motivos Bueno amigos Muy Muy chistoso Se cortó el video Precisamente Cuando estamos En esta piedra De De esta cruz Que se siente Una energía Bastante Fuerte No le apreté Ningún botón Se de repente Se cortó Y pues Ya para terminar Esta Investigación Solamente les Recuerdo Pues que se suscriban Al canal Escalofríos PS Este Me hagan Sugerencias A donde quieren Que vaya a grabar Hoy me encuentro Nos encontramos El maestro Eubirasi Torres Vargas Y su servidor Paco Santín En lo que es El kilómetro 31 De El estado De México Donde Pues Se hizo tan popular Esas dos películas Grabadas Para el cine mexicano Y vaya que si Está muy Muy cabrón Nosotros nos despedimos Somos Paco Santín Un servidor Pobirasi Torres Para servirles Nos vemos Nos vemos Para la próxima Escalofríos PS Gracias Y buenas noches Bye El ¿Qué tal? Gracias Leastilla Amén. Amén.